Grabaciones en vivo, sus amigos, ladera, boys, corridos que andan sonando por ahí Dice más o menos, échale con pa' kiwi Hice mis cosas, pero eso no me ha llevado a donde estoy Y entre esas cosas, hay historias sin fechas de expiración La bola roja, el imperio que poco a poco creció Traigo a mi corta, unas siete chinos para donde voy Tuve tropiezos, pero soy perco y aprendí a levantar Ya me tengo un sistema, ir con todo y no esperar nada de nadie Ya como pude el descontrol del mercado Ya la fuerza también me puse zapato Mis negocios me hicieron tocar la cima Ahora tengo todo lo que deseo un día Soy mexicano, en el mapa mi pueblo quedé hacia el sur Desde muy chavalo, me di cuenta que la vida era un albur Calle veintisiete, recuerdos que marcaron mi juventud No olvido esta nueve, con la que aprendí a pelear a plena luz Y entre las sombras, alcanzé a salir librado de la muerte Y aprendí una cosa, que lo que no te mata te hace más fuerte De aquellos que me han querido ver abajo Han comido de la palma de mi mano No me pueden ver porque estoy muy arriba Nunca olviden que les perdone la vida Hay que dar el estilo ladera boys Calle veintisiete Calle veintisiete Calle veintisiete De lo que está sonando por ahí parientes Al estilo de sus amigos Ladera boys Y de arriba en Los Ángeles Oiga Hay que cosas en la vida De ese niño batallé Caminando paso a paso Las cosas salen muy bien Cosas malas me han pasado Que yo he sabido responder Se me encuentran con mi mano Amigos de la vida en la vida de los amigos de los amigos de Buenos Aires Amigos de buena fe muchos años han pasado y aquí nos olvidamos bien no como andan enredado ni también para un cartel Y aquí estamos en confianza, voy a prender un cigarro Para contarles un poco de lo que a mí me ha pasado De que no ha sido tan fácil llegar a donde he llegado Le doy gracias a esta vida por todo lo que me ha dado ¿Y esto es cierto viejón? Mi familia ni se diga, por ellos les batallé Pa' sacarlos adelante, el pellejo me jugué Hoy disfruto de acondía, los frutos que coseché Y si hablamos de mujeres, me gusta tratarlas bien Ya me voy, ya me despido, saben que cuentan conmigo Que la gente que me aprecia, saben que tienen a un amigo El respeto y el talento siempre me han sobresalido Por eso nunca ando solo, me acompañan mis amigos Ahí quedó viejón, ladera boys Que difícil es la vida Cuando existe incertidumbre Y que un peor sabe la muerte Cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron Visitas inesperadas Una se quedó conmigo La otra se iban de pasada Unas caras con los hombros Y otras más desfiguradas El doctor viene en camino De seguro ya no tarda La esperanza se llegue a vida Pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado Pero nadie contestaba Y así suena la grabación Con la mirada hacia el techo Y una movilidad nula La ansiedad y el desespero Con el miedo se acumula ¿Cómo aposaron los hechos? Preguntaba pa'eritaque Señor ahora les contesto Solo deje que la cuaje Y es como que se prepara Para dejar esta vida Si yo no compré boleto Y ya estaba de salida Quisiera ser catarino Pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba Pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto Y el sedrón se burleró Como una fiera unjaulada A punto de perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Pacienzas lo que no tengo Espero no hay inconvenientes Pero si acaso no libro Algo más quiero pedirles No me entierren o me cremen Por si yo no quiero morirme Y es que con... Siempre tiene arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo ya de despedirme Quedó La verdadera voice Quedó Milk Algo Algo Me La flecha está lista con pecheras ya Las vacas son pa' cualquier jale amarrar Todos están pendientes de al petazo brincar Con el compachito siempre al mil voy a estar Sé que siempre con él voy a poder contar Hay que cuidar, el terreno se ha de calentar Desde febrero no lo podré olvidar Cuando quiso el gobierno a mi casa entrar Sin pensar que con balas se iban a encontrar Esas ratas a mi me dan de pagar Por su culpa mi padre a dónde fue a parar Quieren jugar un billón pa' poderlo sacar Uno que otro a mi me han querido tumbar Pero si hacen que no me pueden hallar Pónganse a pensar que ocupar rato pa' superar Como el pacas todos me conocen ya Con el chito y el choque a mi me han de hallar Soy de amistad, yo trabajo y limpio y sin hablar La gente que endeudada conmigo está Se ocupan a esconder pa' disimular La cara hay que dar No por eso se van a quemar Este mundo la neta muy recio va Ocupo un cigarrón pa' estimular Lo voy a forjar Y a mi verde en el espacio está Ahí quedó Cuentas pendientes Al estilo Ladera Boys Mi cuarenta y cinco Con la memorativa Baja del cito Cinco cargadores Equipados pa' el peligro Las cachas son blancas Suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Porto sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa apacada y ni compra de respeto Ando en la mafia responsable y con mucho talento La mano pa'l amigo Proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave Ahorita les digo Soy el Chayón hermano del Güero Quinto Y esta es mi cuarenta y cinco viejo Acá en Guadalajara Si no en Culiacán Sinaloa radico Somos gente nueva Pistoleros del Chapito Gobierno mexicano Este al rato nos miro Con el tiro arriba Porta mi cuatro o cinco Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los dueros Era muy pobre Allá en tierra blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día Le enviaron droga Y poco a poco Empezó a vender Tenía valor E inteligencia Y se hizo rico En un dos por tres Se fue a la unión Americana Pero también Fue detenido Con un millón De billetes verdes En que trabaja Le dijo el gringo Soy traficante De Sinaloa Soy el borrero O el pelo chino Estado de Nayarit Lo que me viste nacer Hoy me encuentro en California Mi negocio al desaber De dólares Gano pagas Y trabajo un día de mes ¿Cómo dice, primo? El sueño me tiene miedo Te amanezco y no me dan El vino lo me emborracha Mis compas están igual Será porque pellizcamos Todos el mismo animal Hay que lo más a menos En vivo, en vivo Ladragoes, viejones Anda la perra parida Ya no me provoquen más No le pisen el terreno Porque les puede pesar A los que no me conocen Me ha pedido día real Mi trayectoria es muy larga Mi maestro fue Ramón Orgulloso si lo digo Traigo escuela del Señor No quieran medir mis fuerzas Porque me sobra valor Sumamente peligroso La ley ya me cataloga No se animen a enfrentarme Porque las armas me sobran Toda mi gente enloquece Brinco yo y brinca mi bola Continuamos Para toda la gente de Tijuana Dice más o menos El Correo del Muletas Echete compa Y el mundo da muchas vueltas Una vez me lo dijeron Un tiempo pase de perro Como sufría por dinero El que perece ver alcanza Hoy tengo lo que yo quiero Muy chico el de este jale Porque quería superarme No me gustó la pobreza A nadie debe gustarle Ahora yo tengo de sobra No tengo que preocuparme Patrullando por las calles Algún día me les presente Tal vez saldé trabajando O hablando con unas gentes Hay que proteger en la plaza Pa' que rollen los billetes Pa' que rollen los billetes Y a varias horas tomando No sé qué tanto ha pasado Solo sé que es muy seguro Estar aquí Con mi compadre Javi El que no me deja abajo El de las fuerzas especiales Las que son de un licenciado No pega el sueño Aún no me quiero dormir Pues nos amanecemos Pues que ando muy contento Con un cañón a la pajada Sabrán que nunca ando solo Porque el diablo nunca duerme Eso es verdad Pero aquí ando entre la lumbre No me ha podido quemar Pero si nos calentamos Está mi güerita a un lado Con un piezo solo Ella me puede calmar Ella sabe cómo hacerle Sabe que es mi adoración Si de todo no hay que quemarse La mecha todavía no arde Si me enciendo no me puedo detener A mí no tengo carácter Esto es donde me calen Sé que no soy millonario Pero nada me ha faltado No me quejo No me quejo Tengo vida y viene más Me llaman el doble R Y aquí estamos bien pendientes Música Música Padre de este cielo tus consejos Nunca olvido esa herencia, la humildad Que a mí me has dejado y enseñado Bien grabadas las notas de un gallo Que le cantaba su pollo pa' esta vida Superársela y aguantársela Los años pasaban poco a poco Y aprendiendo carnal Juanillo el mayor Nunca fallado y aguantado Lo único en la vida que detesto Son los que hablan demasiado Y no accionan pamparrones y hocicones Lo que más aprecio en esta vida Mis cachorros que por cierto Juro nada de pantalones Mientras viva Unas vacaciones en Miami Y casinos en Las Vegas Porque vida solo hay una y no hay duda Aquí en California yo radico En los antros más famosos Disfrutamos de lo bueno porque puedo Relo con diamantes para mirar Como el tiempo pasa y pasa Calmadito y en al tiro Deporte fino De mi carrera no hablaré mucho Poco los que me acompañan Eso yo les aseguro Y vamos duro A mi gente que se encuentra el tanto Mi mano para servirles Muchas gracias de antemano Un saludazo Con orgullo digo mis raíces Mi lindo león guanajuato Cien por ciento mexicano Alivianado Con permiso les dejo mi apodo Como el gallo me conocen Apelativo es saldaña Que no engaña Inspiraciones de mi compa Kikito Y así suena la de Aramois Para la gente de Santana viejones Y ahí le va el corridito compa malandro Hasta Santana California viejón Y con la escucha agarro el viaje Pero no va a acelerarme Nomás para relajarme Dos años estuve preso Pero yo no me avergüenzo Desde morro crecí en esto Mi apodo es por lo que yo hago Con esfuerzo yo he ganado Escalando y escalando En Santana soy el malandro Primer día en la escuelita Nuevo alumno en mi celdita No sabía que esperaría Aquí te entiendo mi mano Palabras de mi paisano Los dos somos michoacanos Han volado el chequenlero No piensen que es solo un niño Con power bien el equipo Por eso les hice el corrido Y malandro allá en la naranja Su fuerte kilos de blanca Los perros ladran y ladran Con Rolex ha diamantado Presente ya no encerrado Sacuritas me ha ayudado Bendiciones de mi madre De guerrero por mi padre Dos letras la E y la T Al cien está mi compadre Chequenlero por su centrogramos Bajo piloteando Como cuando estuvo adentro Aparencias nunca engañan Dos años estuvo encerrado Dos que tres lo han comprobado En las carreras le fascina Pierda un anhelos de agüita Quemándose las llantitas En la quemadera No más se mira Siempre escuchando banduro Acumulando varios puntos Después se enfiestan a gusto Malandro mi hijo querido Por ti siempre sin descuido Mientras viva al lado tuyo Chequenlero por sus padres Juro jamás de apayales La clica del compa M Vida se juega por sus quereres Con permiso Con permiso La Dera Voice 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 La Dera Voice